La música flamenca No sé, pero para los gitanos es un príncipe o un rey Esos conciertos de tomate mío, los mismos fuera de España que en España, han sido maravillosos Él en el escenario es improvisación total, cada concierto es diferente totalmente Siempre es una experiencia cada vez que te subes al escenario con él Tomasito es uno de los grandes almerienses de los que nos debemos sentir orgullosos Porque allá donde vas, siempre habla, mi tierra es Almería Es lo mismo que lo ves en Nueva York Lo ves el pueblo más pequeño de Andalucía, tan feliz Se siente en su tierra, de donde es y de donde viene él Tomasito es experto en la comunicación dentro y fuera del escenario En fin, yo creo que la música no es competencia ni raza ni idioma Es un lenguaje universal que es para todo el mundo y todos los públicos Nací en Almería, en el barrio de pescadería Y luego más tarde, mi padre nos llevó a Canarias A las palmas de Gran Canaria Y luego más tarde, pues volvimos a Almería Y al ver que yo me gustaba la guitarra Pues que claro, eso viene de herencia, ¿no? De Miguel Tomate, que fue mi abuelo El niño Miguel fue mi tío En fin, toda la familia de mi padre, pues son prácticamente Han sido guitarristas y por la familia de mi madre también Creo recordar, incluso yo lo vería alguna vez Que Tomatito empezó sus primeros pasos en la Peña del Taranto Que es conocida como un centro mítico del arte flamenco En Andalucía y en España Y luego mi padre cuando me vio las condiciones de tocar la guitarra y eso Pues dice, pidió destino para Málaga Y fue donde fue la felicidad para mí, ¿no? De conocer a mi maestro Pedro Blanco, Enrique Naranjo Sobre todo Pedro Blanco, pobrecito que ya no está Pedro Escalona Y los artistas como el Tiriri, el Ronquillo de Málaga, Pepito Vargas En fin, yo me he criado allí en Málaga con ellos En la taberna gitana Y ya, pues ahí me hice adolescente Y de pronto le falló a Camarón el guitarrista Y dijeron, pues aquí hay un gitanillo que toca muy bien Y dijo, Camarón, pues bueno, pues que venga a ver Entonces lo escuchó y dijo, bueno, pues sí, que me toque Y a partir de ahí, pues ya se produjo una unión de tomatito con Camarón Que duró, creo que 18 años A Camarón lo conocí en Málaga Por migración de otro amigo nuestro, Miguel Madrona Que iba a la taberna Y iba también a un sitio donde trabajaba mi padre Que mi padre trabajaba por la noche en una sala fiesta De tocarlo al saso a fondo a mí Al Pigal, otra sala que había allí en Málaga Y fue a mi casa Y le dijo con Miguel Y le dijo a mi madre Tía, que vengo en busca de su niño Que nos vamos, dice Mi madre automáticamente dice No, no, no Todo el mundo a la calle Que mis hijos son los artistas Mi niño está en la escuela Suerte tuvieron los dos de a juntarse, creo, ¿no? Camarón y Tomatito, ¿no? Fue la suerte de los dos Y quizás más para Tomatito Porque Tomatito todavía no era, digamos Bueno, no sé si profesional Pero todavía no había grabado discos siquiera Y ya Camarón había grabado muchos discos Pero también fue un buen rollo para Camarón, ¿no? Porque Tomatito lo acompañaba muy bien Y está ahí, iba muy tranquilo O sea, Camarón iba muy tranquilo con Tomatito, ¿no? Fue a hablar con mi padre Y mi padre, pues, pues como vinieron allí con todo el respeto del mundo y bien Mi padre luego dijo, si el niño se tuerce yo lo recojo y ya no toca más la guitarra Me acompañaba con mucho cuidadito, muy respetuoso Casi muchas veces no se escuchaba la guitarra, casi muy suavita Fue una oportunidad que me dio mi padre Era muy inteligente y un maravilloso padre Y me dio la oportunidad esa de haber salido con Camarón muy jovencito Con él a Valencia, la primera vez Y nada, pues ya de ahí pa'lante ya nunca Nunca dejó de llamarme Y nada, pues ya de ahí Pues yo conocí a Tomatito Creo, yo no, si no me equivoco Porque hace muchos años ya Pero yo creo que fue En los primeros ensayos de la leyenda del tiempo Fueron muchos ensayos Como un año preparando el disco de la leyenda del tiempo El primer disco que hice con Camarón fue La leyenda del tiempo Que es la cual yo discrepé ahí con algunos músicos Porque claro, era una cosa tan... Claro, lo escuchaba de la autora y yo digo A veces, ¿no? Luego era una maravilla lo que hizo, ¿no? Y digo, es música más fea Pero luego era todo muy moderno, muy bonito Y la voz de Camarón, todo sonaba, ¿no? Bien, porque era un genio Y tenía una melodía y una dulzura en la voz Cualquier cosa que cogía lo hacía súper bien Cuando estaba cantando el Kiko, el olivarito, el viejo mundo Entonces, el tomate le entraba risa, claro Pero después le decía José, ¿pero cómo va a ser esto? Dice, o sea, decía, que para descanse Dice, no hombre, esto yo le doy la vuelta, tomate Ya verás, tú tranquilo, tranquilo Ya verás cómo esto sale bien La leyenda del tiempo es uno de los discos míticos No solo de la historia del flamenco Sino de toda la música, de los más progresistas Allí estuvieron un montón de artistas Y entre ellos, afortunadamente, estuvo mi paisano y amigo Tomatito Y ahora he considerado uno de los mejores discos Como los que ha hecho el que hizo Morente De la historia del flamenco Yo sé de gente, que de Gitanos, que de allí de las 3000 viviendas incluso Que descambiaron el disco Y después, a los 20 o 30 años Me han dicho que es el mejor disco de Camarón Es muy fuerte Cuando yo le tocaba a Camarón Para mí lo primero era Camarón Luego la guitarra Hay veces, yo siempre lo estoy mirando Y tocando, ¿no? Acompañándole Y resulta que a veces no había ni que sonar la guitarra Porque era tan grande Y le sonaba tan bonita la voz Que a veces la guitarra le estorbaba Un acorde que hiciera Y es más bonito sin guitarra A veces, ¿no? Y yo me lo pasaba muy bien Porque era mi ídolo Y a mí lo que más me gusta del mundo es el cante La verdad es que Tomatito tocaba muy artísticamente Con virtuosismo, con técnica Y sobre todo con mucha hondura Que es lo que yo creo que le aportaba Lo que a Camarón también le gustaba Porque Tomatito tiene un pellizco Que a lo mejor otro artista Que son tan virtuosos como él no lo tiene Y ese pellizco es lo que transmite Y es lo que nos pone la carne de gallina Y eso lo tiene Tomatito Es que Tomatito es un flamenco, muy gitano Y está tocado en el gitano mejor De que ha cantado mejor de la historia Entonces eso tiene que ser muy grande No para él, ¿no? Como para mí Por eso yo me daba tanto miedo Cuando tocaba con Camarón Pues me daba mucho miedo también, la verdad Todos los conciertos de Camarón Cada uno era nuevo Y cada uno tenía que estar pendiente A ver, tocándole Porque improvisaba tanto La misma letra la hacía de otra manera Entonces, claro, no era... No le podía fiar de eso, ¿no? Siempre era una cosa nueva Así que siempre Los genios son así El zorretro con los restos de Camarón Llegaron al templo Se han registrado intensas escenas de dolor Hermanas, hermanos y familiares Han roto en llantos En esta última cita No han faltado las personas Que más unidas han estado al artista Su amigo de la infancia Y compañero de fatigas Paco de Lucía Su inseparable Tomatito Bueno, pues ya después de la muerte de Camarón Tomatito pasó un año de bastante pena Estaba bastante afligido Y no quería ya trabajar Incluso me dijo Ya no ha tocado más Ya no ha tocado más la guitarra Me retiro, me dedico a otra cosa Y yo creo que tuve que ver algo Porque le animé Le dije, pensaron, tú eres un gran guitarrista Y tienes que seguir Cuando se fue a Camarón Claro, fue un palo gordo para mí Por supuesto Y para todo el flamenco Para toda la juventud Y sobre todo para nosotros La etnia gitana fue Para todo el mundo Pero para nosotros era como Era algo nuestro Que estaba metido en la casa Desde que nace Y claro Y yo decía Bueno, ya, ¿qué hago yo? Entonces Tomatito con su grupo En el año 1993 Ese mismo día Le pusimos una placa En el San Juan Evangelista El recuerdo de Camarón Como el último concierto Y bueno Pues él nos subió Cuando abrimos la placa Pero dio un concierto extraordinario Y ahí empezó Como concertita En concierto Con un grupo extraordinario Y como siempre Empezó una carrera Vertiginosa Que llega hasta hoy Y a la gente Después de Camarón Que le he tocado Aparte Que son Eran Eran muy buenas personas Que en la cual Yo me lloré muy bien con ellos Eran grandes cantadores También Como Enrique Morente Y lo podemos hablar de él Le encantaba tocarle Yo lo digo En todas las entrevistas Que Enrique Morente Era un genio Y nos ha enseñado mucho A los guitarristas Musicalmente Y una gran persona Que él hizo un tema Que se llama Mundi Rumba Mundi por mí Y una rumba Y entonces se llama Mundi Rumba Yo hice a él Mi disco A mi primo Tomate Y después hicimos una gira Que se llamaba Raimundo con Tomate Que hicimos él Con su grupo Y yo con mi grupo Y después nos juntábamos Y hacíamos una serie de temas juntos José Mercé no te digo José Mercé ahora Estamos haciendo un disco nuevo Y es una gran persona Y cantador Nos lo hemos descubrido Uno de los cantadores Máximos En el que hay En el panorama Yo recuerdo que Sobre el año 83 Cuando yo empezaba A hacer festivales Entonces estaba Su apogeo A la pareja Camarón-Tomate Bueno pues Algunas veces Ya me empezaba a tocar ¿No? Pero vamos Yo todos los conciertos Que puedo decir Que he visto De Tomacito Todos han sido un éxito Los recintos Se han llenado En los más diversos locales A auditorios Al aire libre En festivales Y bueno Le he visto En el aeropuerto Varias veces Pedirle autógrafos Como algún otro Grande del Poe De Rob Tomacito Es tan conocido Que la gente Se acercaba A pedirle un autógrafo Paco de Lucía Paco de Lucía Ha sido El mayor exponente Que hemos tenido En la guitarra Estaba el niño Ricardo Por supuesto Sabicas Don Ramón Montoya Y etcétera ¿No? De genios Pero Paco Ocupó todo Todo eso Porque era Era todo eso Pero reunido Y para mí Es opinión personal Y Y luego todo lo moderno ¿No? Cuando yo escuché a Paco Su música Ha estado siempre En mi casa Metía Tengo Toda la discografía Pero no ahora Los vinilos Los tengo ahí Y además dobles Rallaba uno Y compraba otro La relación Que tenía Mi padre Con Paco Era Increíble Tenía en su propio Lenguaje Se miraba Y se reía Y hablaban entre ellos De una cosa Una 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 comprensión Grande Ya no solo musical Sino personal Y admiración mutua Vamos Para mi padre Su ídolo Para y para todo El genio de los genios Paco y Lucía Pero Paco también Sabía valorar el trabajo Que hacía mi padre Y Se intercambiaba Con idea Y eso Paco era Era Lo máximo En la técnica Para mi Picaba rapidísimo Arpegiaba Muy bien Bajador todavía Rajeaba Maravillosamente Bien Limpieza Extraordinaria Lo tenía todo Pero La especialidad Que yo para mi Era que era Un gran músico Y con el corazón Le funcionaba Las melodías Cuando tocaba Despacito Después de Después de tocar Tan despacito Tan bonito Luego venía Venía una ráfaga Para mí Tomatito Es uno de los mejores guitarristas Que hay Para nosotros Para los gitanos Para los flamencos Gitanos Para mí Es que a mí me gustan Toques gitanos Mucho Porque como soy gitanos Me gustan mucho La verdad Y entonces Yo creo que Tomate Tiene una cosa Que no tenía A lo mejor Ni Paco Ni Vicente Amigo Ni que me perdonen Pero claro Tomate tampoco Tiene lo que tenía Paco A lo mejor ¿Me entiendes? Pero Tiene una cosa Que para nosotros Los gitanos Que nos llega Más No sé Lo que destacaría Por ejemplo La motivación Que tiene todos los días Con la música A mí me gustaría Llegar a su edad Y tener esa Esa ilusión Y esa motivación Por la música Porque Está todo el día Motivado con la música O lo ve escuchando Cosas en Youtube O lo ve escuchando Cualquier tipo de música Y de cualquier detalle Yo he visto De cualquier detalle Insignificante Te lo prometo Y de ahí Hacer una falseta Y al día siguiente Tener un tema hecho Esto Esto es imposible A mí me gusta De sus discos Que yo no me acuerdo De todos Que son por lo menos Diez Pero el primero Barrio Negro Me gusta bastante De Rosa del Amor Porque también Hace un cante Camarón Pero el Barrio Negro Cuando él pensaba Pues ahí Yo no sé Tocan No con el virtud Símbolo de la obra Pero con mucho pellizco Y luego por lo otro Agua Dulce En el Paseo de los Castaños Me gustan bastante También me gustan Y además He tenido la suerte De organizarle un concierto Lo que ha hecho Con Michel Camilo Spice Spice Forever Bueno Que ha tenido Grammy Por esos discos Y quedaron un concierto Pues siempre Bastante agradable Y del gusto No solo de los flamencos Sino de todos los aficionados A la música A partir del disco De Paseo de los Castaños Que no se paró ahí Con respecto A los otros discos Técnicamente Antimusicalmente Creció Bueno Desvió la cosa Para otros lados Para el jazz Y para otras músicas Y después Posteriormente El disco de Agua Dulce Y ya después Soy flamenco Pues ha patentado Su personalidad Me gusta más el jazz Que a muchos flamencos Quizás Pero bueno Eso no quiere decir nada Me gusta Django Reina Claro Django Reina Chico Lea Y ahora Y uno de los mejores Pilaretas del mundo Que es Michel Camilo Que he hecho Tres discos con él Que es Spain Spain Again Y Spain Forever Las cosas que ha hecho Con Michel Camilo A mí me gusta mucho Y además Lo veo una cosa Valiente Por su parte De él Muy valiente Después también Ha hecho cosas De pie a sola También que me ha gustado mucho Y el tomatito Ha evolucionado mucho Desde que estaba con Camarón Con Camarón Pues tenía su rollo ahí Que acompañaban a Camarón Y hacía sus cosillas Pero después Se ha metido en solitario Y ha respondido ¿No? Ha respondido muy bien Muy bien Y ha evolucionado mucho Tomatito como persona Es increíblemente fácil De trato Y sobre todo Si tiene allí A su familia Que es su orgullo Escuchar a su hija Y a su hijo tocando Y trabajar con él Es un Vamos Un lujo Porque Primero entra en el ensayo En plan Amistad ¿No? En plan Vamos a intentar Hacer algo juntos Musicalmente Interesante Pero como amigos ¿No? Y eso para mí Significa todo Ahora En los tiempos de correr La música clásica Pues está mucho mejor Con los flamencos Con el género flamenco Porque antes Claro Ellos veían como La clásica Como música culta Y las demás Entre comillas Que no eran tan Tan buenas A lo mejor Como el clásico Pero no Es una equivocación Es increíblemente simpático Con los músicos Con los que está trabajando Y cuando ha venido A la orquesta Ciudad de Almería A trabajar con nosotros Casi no lo pueden creer Los miembros de la orquesta Porque se presta A hacerse la foto Con todo el mundo Y es muy amable Con todo el mundo Y entonces Los ensayos Fluyen Con una facilidad Increíble Y a la vez En el momento En que la música Empieza Él entra En otro Él entra En otro mundo Es Fascinante Yo he tocado Con orquestas Que vienen con mis discos Para que se los firmen Y digo Oh Ya están escuchando Otra música Están escuchando El jazz Están escuchando El flamenco Que es importantísimo Escuchar esas músicas Porque hay mucho aire Hay mucha Atmósfera Y hay mucha Inspiración Lo que se ve Con él Con Paco de Lucía Antes Es su Inmersión 100% En el arte De lo que están Haciendo Y la comunicación Con su público Tomatito Es experto En la comunicación Dentro y fuera Del escenario Mi inspiración Viene de Casi siempre De Camarón Por supuesto Y de Paco de Lucía De todas las cosas Que han creado Ellos Los sonidos Que dejan Los quejíos Las formas Que hacían Cada disco Había una forma nueva De interpretar Casi la misma cosa Entonces claro Era una forma nueva Tienes que reinventarte Y inspirarte En cualquier cosa Una melodía bonita Yo escucho una melodía En melodías preciosas De cualquier música Que dices tú Bueno La música De Andalucía La música De Los Gitanos La música De España En general Que para mí Hasta cierto punto La música De Andalucía Es Vamos Tan importante En el mundo Sobre todo La música Del siglo XX En la música clásica Que no se puede ignorar Y ningún director Del mundo Lo haría De Andalucía De Andalucía De Andalucía Mi padre Mi padre a mí nunca Me ha obligado A tocar la guitarra Pero sí Me ha encargado Que si tocas la guitarra Tienes que tocar bien Para tocar bien Hay que estudiar Y tienes que tener Una disciplina Y hay que ser responsable En el instrumento Es flamenco Y es serio Y es trabajador Y le gusta lo bueno Se fijan cosas buenas También le he dicho Que tiene que fijarse En todos los guitarristas Que hoy Hay un panorama Que toca muy bien No me he harto de decirlo Que no soy yo solo A ver si me entienden Que sí Que ha nacido en mi casa Que la escuela Es la que La que ha escuchado Toda la vida La forma La forma de componer Lo que sea Pero hay cosas Que hay que coger De afuera también Porque La música es consecuente De otra Es consecuencia De otra Y yo te escucho a ti Y tú me escuchas a mí Y pum Y voy cogiendo de aquí Y te voy dando Yo te voy dando Y tú me vas dando Y así se hace todo Es una familia La música Yo creo que mi padre Aunque haga proyectos Como conciertos de Rangüez Un jazz Con Ser Camilo Mil cosas que pueda hacer Él es flamenco Él representa flamenco Él Por una nota muy Muy asística que haga Suena flamenco Él es flamenco Es por donde vaya Representa al flamenco Se concede A don José Fernández Torres Tomatito La medalla de Andalucía En su categoría de plata Hombre cuando me llamaron Y me Y me dijeron Que me habían otorgado La medalla De Andalucía Pues me di mucha alegría Por supuesto Sobre todo Porque reconozcan Todo esto Por el reconocimiento De que valoran Los trabajos Lo que haces Y en el Y en el género De música que tienen Que casi nunca Se ha valorado Y ahora Pues lo están valorando Y para mí Pues Pues Es una satisfacción grande De que Que el esfuerzo Y la formalidad Y la seriedad Pues tiene sus premios Y la seriedad Y la seriedad Y la seriedad Y la seriedad